Dejamos la Copa América para regresar a Bogotá porque el karate en la capital sigue fortaleciéndose en las jóvenes promesas. David Bejarano es un niño de 13 años que se perfila como la revelación del karate en Colombia. A su corta edad vive este deporte o arte marcial con la intensidad necesaria para llegar a ser el mejor de nuestro país. El objeto del karate es diferente al de otras artes marciales. La práctica de este deporte busca ante todo el dominio de las técnicas de autodefensa y el ideal es pacifista. Eso lo tiene claro David Bejarano, un bogotano de 13 años, quien a su corta edad dedica su tiempo libre después del colegio a practicar el conocido también como camino de la mano vacía. Llevo cuatro años entrenando y pues me gusta mucho este deporte porque en la parte de catar, pues porque es muy chévere sentir como esa adrenalina de estar combatiendo contra una persona como imaginaria. Y en combate pues ya son puntos y todo, entonces ya se siente una adrenalina muy bacana. David, quien hace parte de la Selección Bogotá Categoría Infantil, se alista para competir en un clasificatorio a Juegos Nacionales. Bueno, nos estamos preparando física y mentalmente y pues para poder competir y ganar lo que tenemos propuesto. Este karateka bogotano tiene claro que su sueño va más allá de lo que todos quieren alcanzar. Llegar a ser campeón mundial de combate y de catar. El karate además de combinar el desarrollo físico y la búsqueda de beneficios mentales y espirituales a través de un entrenamiento especial, también es una actividad educativa orientada a los niños para desarrollar la personalidad, la habilidad, la disciplina y la destreza física.